Vamos hablando del mismo tema porque distintas organizaciones de protección al migrante aseguran que la caravana que partió desde San Pedro Sula en sí tiene muy pocas posibilidades de poder cruzar la frontera. Es un pequeño grupo, un pequeño grupo que logra pasar. Recuérdese que hay un cerco migratorio también en Guatemala, habrá otro ya en México establecido. Entonces es muy pero muy coladas la cantidad de gente que va a poder llegar allá. Los demás van a tener que venir de regreso. Algunos que alentados por una falsa realidad de las redes sociales toman esta decisión, pero cuando se enfrentan a la realidad en el camino, ya a las 12, una que ya viene la hora de almorzar, que vienen otras las condiciones adversas que se van encontrando, muchas de la gente dicen no, mejor me regreso. Y vuelven pero ya obviamente ya no tienen sus condiciones de vida igual cuando se fueron o decidieron salir del país. Gracias.